Bien, les decía que la idea de estos primeros 5 o 10 minutos es poner de acuerdo o revisar el tema del objetivo, de los cursos dentro del módulo, del horario, algunos detalles ya propiamente de los cursos en términos de tiempos y algunas reglas, evaluación y otro tipo de cositas, un poquito los criterios y eso que vamos a utilizar para el tema del proceso. Entonces, el módulo de turismo sostenible, jóvenes construyendo limón, apoyar la formación integral de jóvenes construyendo limón en el tema de turismo sostenible. Entonces recordemos que nosotros, la UNED, a través de los diferentes tutores, vamos a apoyar la formación integral que ya tiene el proyecto como tal, o sea, no estamos haciendo nada diferente y esto es importante aclararlo, o sea, estamos contribuyendo a esa formación integral de ustedes dentro del proyecto Jóvenes Construyendo Limón en el tema de turismo. Entonces, está claro eso, nosotros somos un aporte en ese objetivo general, pero con el tema del proyecto respecto a algunos temas específicos, bueno, en la discusión para definir cuáles temas, estos finalmente fueron los que quedaron porque habían otros, por ejemplo, había un tema de guiado, no creímos conveniente un tema de guiado porque las posibilidades, la parte práctica real del tema guiado en este tiempo tan corto no era viable, entonces por eso propusimos otros temas. El primero, sostenibilidad turística que tiene que ver con todo lo que la sostenibilidad turística propone, o sea, porque estamos hablando de sostenibilidad turística y se dan cuenta cuando estemos en la sostenibilidad turística, más allá de turismo, todos otros elementos que tienen que ver con sostenibilidad, no turística, nada más, el tema humano, el tema social, el tema ambiental, inclusive el tema ético, ¿verdad? de la sostenibilidad, porque es muy fácil hablar de turismo sostenible, es muy fácil, o cuando hablamos de desarrollo sostenible es facilísimo, pero la práctica es otra cosa, entonces este tema de sostenibilidad turística va a estar a cargo Renato, mi colega, ¿verdad? Renato que ya sabemos que es renacer, ¿cierto? El tema de emprendedurismo turístico, y no voy a ponerme en detalles de ese curso, porque para eso está Renato, ahora les cuenta ya los objetivos específicos o como él lo haya estructurado, que se va a ver, los subtemas y todo dentro de cada curso y todos los detalles. El tema de emprendedurismo turístico, lo voy a desarrollar yo, pero ya, ah no, perdón, es el tema de los otros colegas, tres colegas que están acá y falta María José, que viene mañana, o no viene, no, no va a estar, la otra semana, bueno, entonces ellos cuatro van a estar con este tema, que es un tema súper, súper importante, que tiene que ver con el desarrollo de emprendimientos, y un emprendimiento puede ser desde, no sé, la venta de un lugar de donde vendo café, empanadas muy ricas, patí, rice and beans, no sé lo que hemos estado hablando ahora, entonces todos los procesos que pueden llevarme a ser un emprendedor, ¿verdad? que al final queremos que ustedes sean emprendedores turísticos aquí de la provincia. Y finalmente, un tema que se llama comercialización turística, que lo desarrollo yo, que ni más ni menos es muy fácil, es como, o sea, no es sinónimo, pero no es sinónimo de vender, algo de una de la aclaración, pero es como pongo eso en el mundo para que me compren lo que yo quiero desarrollar. Todos los elementos que hay, técnicos y prácticos para hacer la comercialización de un producto o servicio turístico. Ese es el tema que voy a desarrollar con ustedes. Ahora, los tres temas están vinculados, eso no quiere decir de que yo solamente voy a pasar en comercialización o Renato nada más, de pronto podrían ver a Renato trabajando un tema del curso mío o viceversa o con los colegas. Yo digo colegas porque son cuatro y aprenderme los nombres de los cuatro me da pereza, disculpe. Xochitl, Luis, Cristina y María José. Por eso lo digo de una de los colegas, es más fácil decir Renato, en nuestro caso. Entonces, sí vamos a tener la posibilidad de intercambiar y ayudarnos cuando se ha requerido en esos temas específicos. Bueno, duración del módulo del 25 de octubre, es hoy, ¿no? Al 20 de diciembre, por eso hablaba el colega también Renato de la tamaleada o el fin de año, estamos ya en época diciembre de fiestas, de navidad, bueno aquí en Limón es cuando llueve más, precisamente, pero no importa. Todos hablamos de dos meses, de nueve horas por semana, un total de 72 horas, ¿verdad? Digamos, cada curso tiene tres horas asignadas. Entonces, ustedes podrían verlo de pronto que un montón de horas, pero se van a dar cuenta que más bien es muy poco tiempo. Si ya estuvieron con la colega en la introducción, se dieron cuenta que el tiempo se le pasa muy rápido. Bueno, entonces, pues no importa, nos vamos a divertir y vamos a aprender todos. Entonces, esto es 72 horas. Horario, martes y miércoles. Yo me adelanté a lo que hablamos con Cuyuna. Estuvimos conversando con el equipo de la UNED y también para efectos del proyecto, sobre todo, y también para efectos estos de sintetizar y hacerlo más intensivo también, sin perder la calidad de los contenidos, era negociar con ustedes, porque a ustedes se les dio un horario de martes, miércoles, jueves, ¿verdad? En horarios parecidos, excepto que la idea era empezar martes en la tarde, más bien, excepto hoy. Pero más bien ahora la idea que les estamos proponiendo, y esto es como ponernos de acuerdo todos, es que los días martes lo hagamos de 9 a 4 y el miércoles de 9 a 12. Vamos máximo una, pero las tres horas sería de 9 a 12. Eso con el propósito también de que solo vengan dos días también ustedes acá. puedan aprovechar también porque supongo que hay asignaciones, hay cuestiones que van a tener que hacer para la siguiente semana y eso significa para ustedes ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Yo sé que ahorita están terminando también el curso de patrimonio cultural que ya está como en las últimas también. Entonces eso también como que aliviana un poco. Entonces es una propuesta, también queremos saber si todos pueden, porque eso también es así, ¿verdad? Que todos puedan salir de acá a las 4, ¿verdad? Que sería como, puede ser incluso a las 3, digamos, porque si uno lo agarrara de 9 a 12 y almuerza de 12 a una y a la una arranca el otro y terminaría a las 3, digamos, si lo hubiéramos así, porque aquí lo estamos viendo con dos horas de almuerzo, dámoslo así. Pero eso también depende mucho de los tiempos de ustedes y lo que nosotros recomendamos es que traigan algo de comer acá, ¿verdad? Porque el refrigerio siempre va a estar, pero el almuerzo no lo podemos cubrir, entonces traer como cosas para comer o ponerse de acuerdo, sándwiches o cosas así. ¿Está bien? ¿Les parece? Así me gusta. Todos pueden, sí. Ok. Sí. Ahí está perfecto entonces. Entonces, ¿cómo se tendrían que organizar? Creo que otras veces lo han hecho de por sí, los martes, saber que estar todo el día acá a partir de hoy, ¿verdad? A partir de hoy, que hoy la ventaja es que, bueno, está el almuerzo también. Entonces, a partir de hoy, hoy salir a las 4, ¿está bien? Sorpresa, dice. Y mañana de 9 a 12. Ahora, si hoy se les hace difícil, ¿verdad? Entonces, sería mañana. Trabajaríamos ahora un tema y mañana así todo el día. Y luego sí seguimos con el ritmo de martes y miércoles. Renato. Luis. ¿Sí? Sí, nos acomodamos para ustedes también, ¿verdad? Viendo el otro tema. Entonces, vea que por eso lo negociamos con ustedes, porque no vamos a tenerlos aquí al grupo, que no estén hoy o mañana. Hoy, 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 ¿qué? De hoy hasta las 12 y mañana todo el día. Hoy hasta las 4 y mañana a mediodía. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Suave, porque aquí alguien está deliberando por ahí. Entonces, estamos de acuerdo, Luis, bien fuerte. Ok, entonces, esto obviamente le damos a Jonathan un documento con estas cositas donde va a estar establecido el horario y todo para que ya quede en pie todo oficialmente. Entonces, martes de 9 a 4, 3 y media, 4, ahí vemos, y miércoles de 9 a 12. ¿Cierto? Bueno, por aquello almuerzo alguien dijo, rice and beans, rice and beans, rice and beans, rice and beans, ¿verdad? De pronto un almuerzo podría ser rice and beans. Ok. Bueno, entonces, estamos de acuerdo en esto. Evaluación. No vamos a hacer exámenes, ¿verdad? No se alegren. ¿Por qué le tienen miedo a los exámenes? Ajá, así yo sé cómo es. ¿Por qué les tienen miedo a los exámenes? ¿Por qué? Ah, no. La idea aquí es estudiar para aprender, no para un examen. ¿Ok? Porque uno puede salir muy bien en un examen y ya salió del examen y se olvidó. Bueno, así nos han enseñado desde la escuela. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que eso está mal. O sea, no estoy, ¿verdad? El modelo que tenemos clásico, histórico, ¿verdad? En nuestras educaciones, exámenes. ¿Verdad? En la UNED les hacemos un examen. Además, ¿verdad? Un examen y marque con X y tal y pareo y desarrollo y a las cosas que ustedes están acostumbrados. Muchas gracias por la compañía. Ok. Gracias. Como es un programa corto y tiene temas muy concretos, entonces el tema de enseñar ese aprendizaje lo vamos a hacer diferente. Entonces, ojo, asistencia. Entonces, si me faltan dos, si me faltan dos clases, estamos mal. Pues no faltemos, porque la asistencia sí es un criterio de evaluación. O sea, yo no puedo, uno no puede aprender, a no ser que tenga los materiales en la casa y ya el estilo UNED, que es a distancia, pero aquí no es un módulo a distancia, es presencial, bueno, alguien se enfermó, lo que ya manejamos, eso ya son otras cosas o algo inesperado. Pero el tema de asistencia es importantísimo, todos los martes y miércoles, es un criterio. Otro criterio, trabajo en clase. O trabajo en, ¿qué significa trabajo? Lo que hagamos que los instructores los pongamos a hacer o definamos a hacer en grupos. Participación es el tema como ustedes se desenvuelve, ¿verdad? En las consultas, en las preguntas que hacemos nosotros, ¿qué tan activo es? ¿O todos los dos meses va a estar muy calladito? No, bueno, son personalidades y se respetan, pero los invito a que seamos proactivos. Fernando, no lo entendí, lo que hablaste lo habló para, no sé, para extraterrestres. No, estamos aquí precisamente para conversar. Fernando, por favor, me repite o como lo veo, yo lo entiendo de esta manera, el otro. De eso vamos a estar los dos meses. Entonces el tema de participación es muy importante. Y finalmente, trabajos individuales. que algunos de nosotros vamos a dejar, investiguen esto, etc. ¿Claros en eso? ¿Algo más? En evaluación. ¿Estamos claros? ¿Les parece? Sí. Si se dan cuenta es más dinámico. O sea, no vengan, llenen este examen, etc. Y finalmente, que está ligado va también al tema de evaluación, pero lo ponemos aparte, es una gira de campo que habíamos hablado. Proponemos, hay dos fechas. El último día de clases, que es el 20. Sí, hace falta un poquito de aceite, sí. ¿Verdad? O bien el, no, el 20 el lunes. Martes. Martes es 20. El, no, la semana anterior, el último día, 14. Bueno, por ahí está. Una gira de campo, bueno, le llamamos gira de campo el módulo, que tiene dos connotaciones. Bueno, ahora, ahora, hay variaciones en giras aquí tal vez, pero eso se lo va a explicar este Renato, o cada uno de nosotros en los cursos. Pero digamos, esta gira de campo lo que estábamos pensando es ir a Cahuita, ir al sur, para vincular los tres temas. De alguna forma, en la gira de campo, en la práctica, vincular los tres temas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hemos estado hablando de emprendedurismo turístico acá, dos meses, bueno, ¿qué mejor sería? Bueno, y van a tener experiencias y posiblemente algunos videos y otro tipo de cosas de este tipo de experiencias, pero qué mejor que hablar con un emprendedor, con alguien que lo hizo, ¿verdad? Y ir a verlo en el campo. Mira, si es cierto, yo al final me puse mi empresa de botes, ¿verdad? O mi empresita de alquilar bicicletas, o mi empresa de tours, o mi empresa de la Zodita, no sé. O sea, todos los emprendimientos que uno podría ver de Cahuita hacia el sur, hasta la frontera con Panamá. ¿Conocen Cahuita? Sí. Como turistas. Sí. Fueron a turistear. Entonces, vamos a ir como turistas, pero con otros ojos. Con otros ojos, con criterio de lo que hemos estado viendo durante estos dos meses. Entonces, también, qué bueno ver todo el tema de sostenibilidad, ¿verdad, Renato? Directamente en el campo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hemos hablado y tan bonito e interesante, pero en la práctica? Igualmente, el tema de comercialización turística, directamente en el campo. Entonces, hemos propuesto Cahuita, ¿verdad? Cahuita como región, no como parque, nada más. Porque hay mucho que ver dentro y fuera del parque, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en Cahuita hay un vínculo entre comunidad y parque. ¿Sabían eso? No. ¿Verdad? Que hay algo que ellos le llaman comanejo. No importa, técnicamente no es comanejo, pero le han denominado comanejo y que una parte del parque ellos participan y están colaborando ahí y hay beneficios para la comunidad. O sea, todo eso verlo allá directamente en el campo. Y ver también desde el punto de vista del área protegida, también algunos otros elementos, empresitas locales. O sea, todo lo que vamos a estar hablando, verlo en la práctica. ¿Qué piensan? No, no les gusta. Si dicen que no, pues no vamos a la gira, ¿verdad? Que sería un día irnos muy tempranito de acá. O sea, coger todo el día para la gira. Pasarla bien aprendiendo. ¿Verdad? Y sería el cierre del módulo. ¿Verdad? Y ahí si nos vamos cada uno con los regalos de Navidad. Ah, preparen regalos, ¿verdad? No se les olvide. Para ese día. O sea, ya el fin de... Viene la Navidad para yo llevármelo y ponerlo en el árbol para que me traiga el niño el 25. Esa es la costumbre. ¿Verdad? La seguimos manteniendo. ¿Alguna duda respecto a eso? No. Estamos. Para que lo pongan en su agenda y le digan a sus familias, ¿verdad? Vamos a ir a Cahuita en tal fecha. Bueno, todos esos otros temas se encarga Jonathan, ¿verdad? Toda la parte de logística y... Bueno, ahí posiblemente... Y eso de Heysel me dijo que posiblemente con la universidad tal vez podemos pedirle a mi cruz. Pero esos son trámites que vienen luego. Pero que en su agenda tengan y con sus papás digan en esta fecha vamos a ir al Parque Nacional Cahuita. Un día. Es de un día. ¿14 o 20? Eso está por ahí. Son dos meses... Digamos, ya 20 sería más de dos meses. ¿Verdad? O sea, el... No hay ningún problema. O sea, nosotros... Yo trabajo todavía hasta el 22 de diciembre. No sé qué... 22 que es jueves. Sí. Bueno. Miércoles, sí. Miércoles. ¿Les parece? Pues ese miércoles final, el martes trabajamos todo el día aquí. De hecho, de una vez trabajamos todo el día. Y en la mañanita preparamos los sándwiches y todas esas cosillas que llevamos y nos vamos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo quería, porque ya lo que sigue son propiamente de elementos del curso, ya de cada uno de nosotros y que sería Renato el que ahora... sería, ¿alguna duda con lo general que hemos visto hasta ahora? Pues estamos. Jonathan, algún... Yo me tengo que retirar. Un momento. Gracias. Muy frío. No, ahora, usted estaba en esa parte del aire, más bien ahora... Bueno, Renato acomodaría a la gente como... Porque el que inicia ahora el tema de Renato. Lo siguiente. Nosotros vamos a estar, esos dos días, no siempre vamos a estar los seis personas, ¿verdad? Porque de pronto puede ser que en lunes en la tarde venga yo e inicie el martes en la mañana y después se agrega Renato en la tarde o se agrega alguno de los colegas. Entonces, no siempre vamos a estar los seis, pero sí siempre vamos a estar varios aquí con ustedes. Entonces, por aquello de la confianza y de estar en comunicación permanente. Renato, ¿usted quiere agregar algo como a los aspectos generales? ¿Reglas? ¿Reglas? ¿Ah? Yo diría que sí. Sí, sí, sí. Reglas generales, bueno, yo no lo voy a agregar más de las reglas que doña Lidia nos dijo en términos de las normas básicas de comportamiento del ser humano en cualquier lugar. O sea, ustedes son adultos, ya no son niños. Pues el trato, obviamente, el respeto de todos, no es hacia otros. Las normas que nos dijo doña Lidia en cuanto al consumo de cigarrillos y otro tipo de cosas que es prohibido, pero no hay una regla estricta, así como militar, si no vamos a estar aquí en constante participación. Bueno, la forma de vestirnos, cómo estamos, normal, o sea, nada del otro mundo. No sé si Renato quiere agregar algo como en términos generales, algunas observaciones generales. O Xochitl. ¿Está bien? ¿Sí? Posterior, claro. Sí. Ok. Entonces, si no hay dudas respecto a esos aspectos generales, entonces, más bien yo le doy la palabra a usted, Renato, para que usted ya, a partir de ahora, usted sería el dueño de esa primera parte y usted decide lo que tenga que decidir. Bueno, no me gusta mucho el empleo del micrófono, como les mencioné de previo, me siento como una presión, pero bueno, vamos a hacerlo así. En cuanto al programa de mi curso, que se llama Sostenibilidad Turística, yo no lo tengo en este momento, acá voy a justificarlo, precisamente el compañero lo va a traer con una primera parte de lectura asignada. Hoy, yo no iniciaba porque teníamos esta actividad de previo y íbamos a iniciar con ese documento que ahora lo traen a la una de la tarde, según entiendo. Entonces, ahí hay, si mal no recuerdo, siete puntos en ese programa, pero no es el original que, por ejemplo, Fernando tiene y que quizás nos va a señalar, sino que hay una serie de cambios para beneficio de ustedes. Entonces, desde esa perspectiva, si ustedes me permiten, después del almuerzo, en el momento en que traigan el programa, entonces, no sé si hoy, o más bien mañana, que me corresponde, no sé si hora y treinta, o a las tres horas, eso lo vamos a ver, creo, en la tarde. Entonces, vamos a iniciar propiamente con ese aspecto teórico. ¿Les parece bien? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Supongo que tenemos de aquí hasta mediodía, más o menos. Entonces, vamos a hacerlo dinámico. Lo que sí quiero mencionar es algo quizás, y aprovechando el tiempo, sobre los objetivos de la gira. Ahí escuché que ustedes están llevando, o llevaron un curso de patrimonio. Lo están llevando. Lo están llevando. No, yo no tenía conocimiento de ese aspecto. En realidad, sobre ese particular, nosotros también en este curso teníamos una pretensión, que era que ustedes nos ayudaran para que el día de la gira, vamos a hacer un cambio. Originalmente, yo tenía planteado, y así se lo manifestamos a Doña Geisel en la reunión de este martes, que yo iba a hacer con ustedes una gira, que llamamos un walking tour. Un walking tour significa simplemente, traducido al español, un tour a pie, por el centro del Limón. Parece mentira, pero muchas veces nosotros no conocemos ni el mismo lugar donde vivimos. Vemos, pero no observamos. Oímos, pero no escuchamos. ¿Me explico? No vamos más allá. Entonces, el propósito del walking tour es, porque no es que lo vamos a descartar, lo vamos a realizar, pero no de manera integrante del curso por una circunstancia. Si tenemos hasta el 20 o quizás hasta el 14 para desarrollar los temas, como dijo Fernando, el tiempo se nos va a ir corriendo, nos va a hacer falta tiempo. Y a veces uno, no crean que porque somos profesores y demás, no sentimos la angustia como cosquillillas o como dicen mariposas ahí en el estómago porque vamos a trabajar con un grupo distinto. No, todos sentimos eso. Todos sentimos inseguridad incluso. Y a veces les ha pasado a ustedes que dicen, ah no, yo no puedo hacer eso. Nosotros, aún yo tengo 61 años. Un día que voy a estar aquí con ustedes, no les voy a decir cuál, o tal vez sí, a fin de mes, ya van a saber, llego a los 62, si Dios lo permite. Voy a estar aquí de mantel de largos con ustedes. ¿Les parece bien? Bueno, yo espero entonces que celebremos mi cumpleaños de una manera muy a la caribeña. ¿Con qué sería? Comía. Comía. Creo que la compañera, no sé si era Wendy, Wendy, ¿verdad? Ivón. ¿Por qué él te dije, güey? Bueno, ahora sí me acuerdo de una actriz famosa. Ivón de Carlos. Ahí está Ivón de Carlos. ¿Sabías quién era el esposo de Ivón de Carlos? Probablemente motivada en Ivón de Carlos. Por ejemplo, la esposa de Herman Monster, así se llamaban, los Monster. Ok. No se sorprendan, hoy, y en esta media hora, 85 minutos que nos restan, que yo les hable de cosas que ustedes podrán decir, no tiene ningún vínculo. Todo en turismo se relaciona. Y la manera, probablemente, de Fernando, de dar o impartir una lección, no es tradicional, ni la mía tampoco. No somos profesores tradicionales. O sea, no somos profesores que llegamos y simplemente, yo soy el profesor, ustedes son estudiantes, tomen nota, mañana les hacemos un examen. Porque a vos te asustó cuando dijeron, exámenes, ¿verdad? O al contrario, creo que dijo más bien, los que dijeron que no les gustan los exámenes es porque no se preparan para los exámenes, lo cual habla muy bien de vos en cuanto a una actitud muy positiva. ¿Cuál es la actitud positiva de él? Que tiene hacia el futuro una perspectiva muy clara. Dice, si yo quiero lograr una meta, llegar a una meta, ¿qué es? Llegar al final de un propósito. Incluso la palabra metodología viene ahí. Pasos que seguimos para cumplir con un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, igual ustedes. A través de estos cursos se van a forjar una meta. ¿Y cuál es la meta que todos tenemos en la vida? La mía en particular es la siguiente. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hacen esa meta. Todos los días aprendemos. ¿Se acuerdan lo que dijimos cada uno de nosotros al principio? Venimos a enseñarles. Venimos a qué, dijimos. A aprender con ustedes. Entonces, la yunta y la carreta no andan solas. Cuando declararon la carreta y el bolleo, patrimonio intangible de la humanidad, no dijeron la carreta. Porque una carreta sin bueyes y sin un bollero, simplemente no puede cumplir su función. Entonces, hay una triada ahí, como luego también vamos a ver cuando entremos ya en detalle a desarrollar el turismo sostenible. Yo lo llamo la triada del turismo sostenible. Aquello que nos caracteriza como destino, como país. Y pregunto a cualquiera de ustedes. Ya ella está animada, ya la veo. Hay una cuestión. ¿Saben lo que es la motivación? Motivado es cuando sentimos un impulso para realizar algo. Entonces, ella está motivada. Va a dar un paso adelante y va a contestar. Si yo pregunto a ustedes, a cualquiera, ¿por qué piensan que los turistas extranjeros vienen a nuestro país en este momento? ¿Qué respuestas podrían darme ustedes? ¿Por qué piensan que vienen y escogen a Costa Rica? Pregunto algo antes. ¿Alguno sabe cuántos países hay en el mundo? Muchos. Pero ese muchos podría ser, atrévanse a dar un número. Exactamente. Poco, yo te oí menos, pero está... No, está muy bien. Puede que más o puede que menos de 207. Yo mismo no tengo preciso. Son 200 o 207. Muy bien, entonces, hablemos de algo. Que es muy importante. Ubiquémonos en un contexto de lo que es el mundo. Cuando ustedes ven un mapa, hacedme un favor, vi que en tu agenda, en la parte final, viene un mapa múltiño. ¿Se acuerdan lo que mencioné de observar? Ustedes no vieron que yo estaba acá, pero estaba escuchando y estaba observando. Él estaba a mi lado y vi que en algún momento abrió la agenda y no sabía que iba a requerir de esto. Miren este mapa. Ahí se ve el mundo. Y se ve también que en su momento histórico y geológico, solo existía un gran supercontinente. ¿Sabían ustedes eso? Vean, imaginémonos ese mapa y pensemos precisamente... y pantalaza, pero vamos a explicar los dos conceptos. Entonces ya estamos en materia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar de lo general a lo particular. Vamos a hacer un viaje. ¿Les parece bien? Vamos a hacer un viaje. Supongan que nos montamos aquí en el aeropuerto internacional de Limón o tomamos un barco y cruzamos el Atlántico. ¿Y sabían ustedes, primero que nada, que está mal decir Atlántico? Porque no es Atlántico. Con mucho orgullo ustedes dicen, ¿a dónde viven? En la costa Atlántica. De hecho, tienen una junta administrativa portuaria de la vertiente Atlántico. O sea, DEVA. Debería llamarse de la vertiente caribeña. Porque no estamos. Estamos inmersos en el Mar Caribe dentro de un gran océano que es el Océano Atlántico. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esa aclaración. Miren esto. Si fuese como un rompecabezas. ¿Ves esto? Lo unes, trasladan ustedes con su mente el continente africano hacia acá, hacia donde está América. ¿Y ven que calza perfectamente? Eso era un supercontinente, una sola tierra. Y la profesora, allá atrás, la tutora de la UNED, SS, nos indicó que se llamaba Pantalaza. Pan, una sola tierra. Y si había una sola tierra, ¿qué había ahí de alrededor? ¿Qué dirían ustedes? Por acá. Ah, era la voz. Aquí vas a darnos la voz. Bien. ¿Escucharon todo lo que dijo ella? Es algo muy lógico. Si hay una sola tierra, es una isla. Y si es una isla, está totalmente rodeada por agua. Bueno. Entonces, ahí llegó el soporte técnico. Entonces, una sola tierra, un solo continente, un supercontinente, Pantalaza. Y como dijo la profesora por allá, que se llamaba Pangea, Pangea, geografía. Ahora les va a quedar más claro dónde viene el concepto de geografía. Una sola tierra, un solo mar. Entonces, ese fue ese gran supercontinente. Luego, un científico dijo, la teoría de la deriva continental. Se separaron los continentes y tenemos hoy en día el mundo como lo conocemos. Llamo la atención. Y yo creo que si me retiro hasta aquel rincón, todos van a ver que hay una predominancia dentro de estos 207 o similar estados o países que hay en el mundo, ven aquí que predomina un color en este sector norte. ¿Cuál color es? ¿Cuál? Verde que te quiero verde cuando canta la calandra y hace la calor. Era así el verso, Fernando. Muy bien. Entonces, ¿es verde? No. Amarillo. Muy bien. ¿Y qué observan ustedes ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué país es? Estoy sin lento. Amarillo. Rusia. Rusia. Muy bien. Imaginen ustedes qué maravilla de país tenemos nosotros. Ahora yo pregunto. Mi abuela decía, Costa Rica es chirrisquitico. Y escucharon que hice un énfasis. ¿Cuál fue el énfasis? Tico. Chirrisquitico. Empecemos por ahí. Vean cómo una cosa lleva a otra. Mis estudiantes me dicen, ay, profe, no sabía que iba a aprender de eso y de lo otro. Claro, es que estamos para aprender todos los días, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes me pueden decir por qué nos dicen a los costarricenses, Tico, nos gusta el fútbol, a todos aquí? Sí, yo sé que por acá hay un sapricista enamorado y por ahí me llevo una grata sorpresa que ella, a pesar de que tiene una camisa morada, ¿de qué color es? No es morada. ¿Cuál equipo? ¿Cuál equipo? ¿Ve? ¿Ve? Por eso me cantan bien los liguistas. No, a mí me cae bien todo el mundo. Un tengo por máxima en la vida que nunca discuto. Porque si yo discuto, estaría diciendo, yo tengo la razón y usted no. Entonces, nunca discuto. Esa es una de mis máximas, no de ahora, de toda una vida. Porque si yo discuto, estoy diciendo, no, vos estás equivocado, yo estoy en lo correcto. Lo cual sería, desde mi perspectiva, una actitud poco humilde. Entonces, puede que yo esté equivocado. Y ustedes en este curso van a darse cuenta de algo. En lo que respecta a este servidor, si ustedes tienen un argumento, o algo que decir, o contradecir al profesor, Renato Quezá, que se llama Renacido, lo dice. Y con mucho respeto, vamos nosotros a escucharlos. ¿De acuerdo? Y vamos a aclarar. Porque no necesariamente nosotros, por ser profesores o tutores, tenemos la razón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estábamos en Rusia.